En el barrio La Pachanga había un tren muy popular Cada mañana a su paso a todos ponía a temblar El tren de más pasajeros que nunca podíamos dar Locos en su desespero luchaban por abordar Diciendo Yo me voy a enganchar El tren venía por la acera y era lo espectacular Hoy se trataba de Lola, una nena descomunal Que a mover su calerota, su cola sensacional A todos les esperaba luchando por abordar Diciendo Yo me voy a enganchar 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 Viajar en primera clase con Lola serie especial Y su tren acorchonado lleno de comodidad Por eso cuando ella pasa se pone en todo a temblar Locos en su desespero luchando por abordar Diciendo Yo me voy a enganchar 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 ¡Me siento! Yo me voy a enganchar 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 Gracias por ver el video.